Bueno, manera de costumbre para 10 años que la Biblioteca Nacional Arroba tiene su actividad para nos grandes. Es aquí la cuenta en la casa de ancianos. Durante el 1 de abril, mayo y junio, se visitan a diferentes casas de ancianos para así promover el estamento y tenden a nos grandes socialmente activos. Y viaja aquí a tocar turno en la sábado de San Nicolás para hacer clausura de actividad, celebrando 10 lustros contando cuentas en la casa de los grandes. Y es un ambiente único. Cada luna nos pide un contador de cuentas para contar historias, con música, nos pone películas después del contador de cuentas, nos pone música ahora que tiene música cantando, ve clausura siempre nos busca algo especial, Nuestro grupo de baile que viene, nos invitar tío Ali de Corsal, que es un personaje conocido también de Arroba, que también es un festival de buques de Arroba. Entonces también también, entonces nuestra clausura es siempre más agradable. Nosotros en 10 años estamos haciendo, nuestras dos bibliotecarias, que están haciendo 10 años largos, de Dios Marsneck y mi persona Olivia, que están haciendo 10 años largos, nos estamos orgullosos de hacer. Mestre Biza, con un momento que Mestre llega a hacer que sponsoran una riva de actividad especial también para los grandes, y por tener que abrir para donar una party para los grandes. Mestre Biza, con una riva de actividad especial también para los grandes. Mestre Biza, con una riva de actividad especial, Mestre Biza, con una riva de actividad especial, Mestre Biza, con una riva de actividad especial, Mestre Biza, con una de las bats margen, Mestre Biza, con una riva de actividad especial, Mestre Biza, con algún partido especial. Mestre Biza, con una riva de actividad especial, Mestre Corsal, ad bitches amen Dream Muy free, 10 años, pero a la vez, la verdad que también la naturaleza ayuda de una manera o de otra. Por el año 2006, Coahuila por mi se puede celebrar 10 años haciendo actividad para los grandes.